Hola chicos, vídeo especial con Ruth y con la Bicú en un Minecraft. Estamos en el mejor espampón. Acabamos de empezar hace 10 minutos. ¡Mua, tengo 8 de lana! 8 de lana, yo, uno. ¿Mueve tú la Bicú? ¡Ya tenemos todo para hacer! ¡Ya tenemos para hacer 3 camas! ¡Bien! Y tenemos ya 3 esmeraldas, ¿eh? ¿Y yo ya llevo armadura? ¿Un poco? Sí, llevo dos partes. ¿Dejáis un poco de... Sí, hay hierro. Tío, es que hay amasista, pero ¿dónde? Debe de haberme ir abajo, ¿eh? Creo que esto es lo que sí. ¿No es para abajo? ¿Un campón? Sí. No, pero arriba porque tengo yo la base arriba. Yo me pongo... Vale. ¿Necesitamos? No sé qué. Tío, vamos genial. ¿Os construyo armadura? Sí, construyo un poco más de armadura. Os hago armadura, ¿eh? Hace escudos, hace escudos. Vale, escudos os hago. Yo ya llevo escudos. Tengo 5. ¡Ay, no tengo madera! Te he traído. Ah. Voy a pillar madera. Te has criticado cuando yo traía. Pumbo, ¿me pasas tú, Milana? Vale, estoy aquí arriba. Vale, chicos, soy un chico. Pumbo. Vale, Milana está aquí. Vale, vale. Es que no puedo subir, tío. ¿Me pasas madera? ¿Os hago escudos? ¿Ruti? Yo tengo 20 de madera. Vale, pues podría... Bueno, Ruti ya me ha dado. Con esto me vale para... ¡Tú, la oveja, una oveja! No, que yo tengo una escuda, la lana. Vale, tengo que frácter. ¿Yo tengo un poco carné de la oveja? Eh, sí. Ahora ya importa. Vale. Yo me voy a situar aquí, ¿vale? En Ruti me ha dado solo para un escudo. Me falta para el de Lavi. Lavi, ¿me das madera? Vale, es que no puedo, tío. Teletransportate. Hazte, Pepe. Vale, Lavi, ¿cu? A mí. A Lucleza o sé. Voy a ir a por hierro, ¿vale? Vale. Hay que conseguir lo mejor... Venga. Necesitamos muchos recursos. Vale, ya está. Vale. Hola. Hola, Lavi. ¿Más esmeralas? ¿Me pasas madera? ¿Me la dejas en el cofren? No sé por qué, pero creo que estás... Voy a... He encontrado dos en mi gala. Lo que tú quieres, da igual. Vale, me... Da. Tengo diez. ¿Con esto me hago otro escudo? Tengo... Tengo... Mi gala, tengo ya. Vale. Ups, lo he cogido. La biju te dejó en el cofre el escudo. Mi gala, ya he encontrado dos más. Dos más. Vale. Ovejitas para comida no vienen mal, ¿eh? Podría que encerrarlas, ¿no? ¿Para qué? Para que se reproduzcan. Dos, ¿qué? Necesitan... Sí, cuando se reproduzcan. Por ahora, una, 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 una. Lo malo es que no... No, 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 no. Hay un montón. Yo creo que este es el mejor. El mejor es fanboy, en total. Solo falta conseguir la matistita. Necesitamos cubos, ¿no? Ups, creo que puedo un cubo. Sí, me da para un cubo. Tengo un cubo Para cuando vayamos al Nether Y yo haré otro Vale, vale Es que yo no tengo un día Yo le he traído más A mí no me queda Abajo hay un cerdo Y un cerdo Vale ¿Lo mató? ¡No! ¡Es familia! ¡Wey! ¡Es familia! ¿No se mata la familia? ¡Animalismo! Bueno, sí, pero cómetelo tú ¿Y yo? Yo no me los pienso comer, ¿eh? Vale, que me dan ¡Joder! Hay dos cerdo ¡Qué bonito! Daré zanahorias Y los cazamos Yo quiero Ser el creador de una bodita Me voy a explorar Lejos Like para que hagamos segunda parte En este turn rival Con la BQ, por cierto Y con Ruthie Sí, chicos ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Pilar! Se dice feliz Halloween ¡Dos vaquitas! ¡Hola, vaca! Tenemos que conseguir diamante ¡Ugo! Que me ha dado tres y uno de cuero Estoy dejando cosas A ver si tú ¿Cuándo me das? ¡Es de noche! ¿Has hecho las tres camas, Ruthie? Sí A ver ¿Quién quiere cama amarilla? Yo no ¿Lavi? ¿Quieres cama amarilla? Sí ¿Blanca o amarilla? ¿Quieres la cama? Amarilla Vale Pues voy a ir Vale, ¿alguien tiene hambre? Porque yo tengo carne Yo ahora mismo no La verdad En Ruthie ¿Dónde están nuestras camas? En el cofre Vale Que las voy a teñir Voy a teñir las camas ¡Auch! ¿O qué no? Vale, vale, voy Vale Necesitamos Poner nuestras camas La BQ, zona amarilla Yo he iluminado la zona del lavado No se encontró tinte Que alguien se duerma allí, ¿vale? A ver Yo voy a A ver, hay que escoger sitio, Lavi Te doy la cama Sí, dámela Te la he dejado aquí ¿Dónde la he dejado aquí? No sé si te la he dejado en el cofre Pero bueno ¿Dónde la has dejado? Te la he dejado ahí ¿Dónde? La tiene Ruthie Dámela, Ruthie Vale, me la voy a poner ¿Dónde me la pongo? Ahí, ya está, ya la veo Ya la tengo, ya la tengo Me la pongo yo aquí, venga Espera Creo que me puedo hacer un marco Creo No, no, no ¿Caña de pescar? No, no coloco ¿Cuánto? ¿Cuánto necesitas de cuerda? Tres Dos Dos y tres palos Eso Vale, yo ya estoy durmiendo Lavi Lavi Dormí Tengo seis palos Y dos ¡Auch! Ah, es un zombie normal Uf, menos mal que no eres tú Uf, qué susto Yo estaba durmiendo Jamás me había pasado eso Eso puede pasar, chicos Dejadlo en los comentarios Javi, ponte a dormir Ponte a la cama Pero es que no sé dónde ponérmela Pues ponla en un sitio Pero aquí no Que aquí no puedes entrar Porque ya he puesto la mía Vale, pues yo la he puesto aquí en un sitio Ponla un poco Cuando encontremos la matista Podremos ya Vale, estamos ya todos durmiendo Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Like para que volvamos a hacer un vídeo aquí Adiós Gracias por ver el vídeo de hoy